Estamos grabando, estamos con Sebastián Weirach, para Bolas y Maldija TV. Sebastián, ¿cómo ves la campaña de Atlanta? Bueno, aplastante, es indiscutida. Hoy voy a estar un poco relajado, me parece estar tranquilo. Es un equipo duro, comunicaciones, me parece. Sí, ¿qué viste en el primer tiempo? ¿Un partido trabado? ¿Qué pasa con Atlanta? ¿Falta el enganche? Bueno, falta Ferragut, falta Andrés, y falta un enganche clásico, estancando Caru y Galeano. Pero ellos son muy duros. A pesar de todo eso, Atlanta, si mirás el partido con la tensión, es un equipo que toca, que intenta jugar. Hoy no tuvo muchas situaciones, pero está tranquilo también. Perdió Defensores, digamos, tranquilo. Muchos puntos de ventaja. Muchos puntos de ventaja. ¿Cómo salió hoy Defensores y iba perdiendo? Perdió, perdió. Perdió a su hacer, sí. Así que estamos. ¿Cómo ves? La foto filmada. Sos una especie de John Lennon acá en la cancha. Sí, porque estoy muerto. No, porque me quieren matar. Parece el indio, mirá. Podés creer que recién lo vimos a Andy y cuando le dijimos que íbamos a hacer una nota, me dijo, no, no, filmado no, filmado no puedo. ¿Sabés si tiene algún contrato de exclusividad? Puede ser, puede ser. Y además, Andy es invitado acá, no está, todavía, lo estamos educando, Andy. Claro, claro, hay que pasar, de acuerdo. ¿Cómo ves al segundo tiempo? ¿Qué va a pasar? No, no sé, qué sé yo qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Bueno, esperemos que gane, casi se da el gol en la última jugada. Sí, yo creo que ganamos, a mí me parece que ganamos. ¿Algún pronóstico para el primer tiempo que ponemos antes? 0-0, no sé. Gracias Sebastián, un gusto. Chau. Chau.